Hola, soy César Orellana Mesa de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica y hoy vamos a presentar el proyecto denominado Beneficios y Precauciones de las Plantas Medicinales para el COVID-19 El tema, generalidades sobre las plantas medicinales para el COVID-19 Pero primero veamos qué es el coronavirus El coronavirus es un virus que percibe este nombre porque cuando se ve con un microscopio parecería una corona causa infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves El virus causante de la enfermedad es denominada COVID-19 Nuestros ancestros han pasado muchas pruebas difíciles con las enfermedades que afectan a la salud Conocieron variedades de plantas medicinales que son nuestras grandes medicinas Nos seguirán ayudando si agradecemos con su poder de curación y les confiamos y respetamos porque regalan salud a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo Algunos asépticos naturales que pueden preparar El Perú presenta una importante historia y cultura viva de la medicina tradicional En efecto se emplean los fines medicinales aproximadamente 1.408 de especies vegetales Tanto en comunidades nativas y urbanas Así, el Estado peruano por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tanología presentó una convocatoria para el desarrollo de investigación orientada a contrarrestar la pandemia del COVID-19 Entre las prioridades se encuentran fitofármacos contra el COVID-19 En especial frente a un panorama de poca evidencia científica de plantas medicinales peruanas que al exponer tres plantas nativas con perfil de efectos biológicos, antiinflamatorios y inmunomodulador de roedores como son la uña de gato, el chichu guasi y la maca Algunos asépticos naturales que pueden preparar en la comunidad Por ejemplo, en medicina natural, la miel ¿Su preparación? No tenemos ninguna ¿Cómo hacer? Se aplica directamente en las manos con la piel a veces necesaria, también es hidratante La cebolla Por tres a cinco minutos, la preparación Hervir de una a tres cabezas de cebolla en medio litro de agua esperando que se enfríe ¿Cómo usar? Se lava las manos con el agua a veces necesariamente al día También se puede hacer limpieza de manos hoja por hoja y capa por capa de manera directa El ajo La preparación del ajo es de tres a cinco minutos Hervir de tres a cinco cabezas de ajo en medio litro de agua esperando que se enfríe Se lava las manos con el agua las veces necesarias al día También se puede machucar la cabeza de ajo y aplicar directamente a la mano El laurel La preparación por tres a cinco minutos Hervir de las hojas de laurel en medio litro de agua esperando que se enfríe Se lava las manos con el agua las veces necesarias al día Estas son algunas recomendaciones del grupo de Proyección Social Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!